Ahora sí, Caro. Sí, ahora sí, Sarita. Lo que vemos casi todos los días, todas las semanas, y es que obviamente usted saque nuestro Avenger, Luis Casis, no para de trabajar. Así que vamos a ver un videíto para saber qué es lo que ha estado haciendo todos estos días. A ver. Aquí no debería un nadie ayudarnos. Necesitamos colchonetas y eso. Mire, todo eso está dañado, ven, de los colchones. Todo está mojado, pero ahí está mojadito, durmiendo encima de eso. Tenemos días de estar sentados, que me ve la nalga, está durmiendo en una casa. Usted sabe lo que es vivir debajo del agua, vivir con el lodo y la familia, y usted no poder hacer nada. Lo que más esencial es de los colchones para la gente que se quedó sin colchones. Colchón, yo nada más quiero colchón, nada más colchón. Son testimonios reales de nuestros hermanos de la provincia de Chiriquí, del sector de Baco, San Valentín, de toda el área de Puerto Armuelle, en el área de Volcán, Bambito, Cerro Punta, donde hacen esa petición, un colchón. Y nosotros nos unimos para darle esa gran ayuda. Nuestros amigos Sammy y Sandra Sandoval, Frontier Arbentus Panamá, el equipo de 4x4, y la fundación Luis Casís. Seguimos con más, nos unimos, que vamos a buscar de aquí, hoy, hasta el 28 de noviembre, esa gran colecta de colchones. Usted nos puede ayudar. Unimos un país para llevarle un colchón, para que puedan acostar, dormir, ya como lo has visto, testimonios reales, no tienen donde dormir, colchones mojados, llenos de lodo, y nosotros, nos hemos unido, y vamos a unir a Panamá, para así como lo hemos hecho. En estos cuatro días, lo vamos a hacer este 28 de noviembre, pero con el apoyo del pueblo panameño. Usted nos dona un colchón, y nosotros los vamos a llevar, puerta a puerta, casa a casa, para esta familia, de la provincia de Chiriquí. Wow, yo creo que nos deja sin palabras, Sarita, ver estas imágenes, es sumamente impactante, aquí es cuando les digo, que uno tiene que agradecer, todos los días, porque tiene un techo, porque tiene una cama, uno no sabe, si estas personas, han trabajado muchísimo, por tener un colchón, y llegan cosas inesperadas de la vida, y te lo arrebata así por así, entonces claro, también ponernos en los zapatos, de Luis Casis, que liga con una bolsa de comida, y cuando va a haber, las personas solo dicen, yo solo quiero un colchón, solo necesito, o sea, ya cuando una persona, te está pidiendo nada más eso, es para que entienda uno, lo que está pasando, lo que está viviendo, que de verdad es bastante crítico, y duele muchísimo, por supuesto, porque puede adquirir también, muchas enfermedades, o sea, no solo un tema de comodidad, también, sino un tema de que, hay que cuidarse, y la situación ahorita, está bastante también delicada, si no, ay no Sarita, que locura, pero bueno, Luis Casis siempre haciendo, de verdad, y ayudando muchísimo, así que un abrazo para ti, usted que ya pudo, de hecho ver, hasta el número de IAPI, también para hacer su donación, si no nos puede escribir, también a nosotros, que con gusto le brindamos la información, así que usted, no deje de contactarnos, 6-9-80-24-98 también, ¿no? 6-9-80-24-98 7-8-8, 7-8-8-8-8-8-8-8-8, ¡Gracias!